Los Mighty Morphin Power Rangers fueron los primeros en comenzar todo este mundo de fantasía en América y esto fue en el año 1993. Casi todos los actores de esta serie comenzaron con alrededor de 20 años de edad, así que podrán imaginarse que ahora sobrepasan los 50 años de edad. Debemos comenzar por Zordon, el cual fue interpretado por David Fielding, quien tenía 30 años de edad cuando comenzó la serie y ahora tiene 61 años de edad. Hoy día sigue activo con la comunidad de Rangers y sigue asistiendo a eventos para compartir con todos los fanáticos. Este actor siempre ha sido la imagen de Zordon, pero no siempre ha sido la voz de este personaje ya que desde la segunda temporada la voz fue de Robert L. Manahan. Este actor de voz y maestro del sonido participó en múltiples proyectos y ganó varios premios por su gran trabajo, pero lamentablemente falleció en el año 2000 cuando tenía 43 años de edad. La Ranger Rosa Kimberly, interpretada por Amy Johnson, tenía 22 años de edad cuando se filmó la serie y ahora tiene 53 años de edad. Esta actriz, directora y cantante se ha mantenido muy activa en el cine y en redes sociales. En el cine ha trabajado en varios proyectos, como actriz y también como directora. Uno de sus proyectos fue dirigir un episodio de la serie de Superman & Lois. Hablemos de Billy el Ranger Azul, el cual siempre ha sido interpretado por David Yost. Este actor no ha trabajado en muchos proyectos de cine, pero se mantiene activo en sus redes sociales y asiste a muchos eventos de Power Rangers. Cuando se filmó la serie tenía 24 años de edad, ahora tiene 55 años de edad y es uno de los Rangers que estuvo en el episodio especial del 30 aniversario y también en Cosmic Fury. El siguiente personaje de esta lista es Tommy el Ranger Verde, interpretado por Jason David Frank. Como muchos ya saben, este actor falleció en 2022 a sus 49 años de edad, pero en el momento de la filmación de la serie tenía 19 años de edad. Este actor siempre fue muy activo en sus redes sociales y en todo lo que tenía alguna relación con los Power Rangers. Participó en más de 40 proyectos y dedicó parte de su vida a las artes marciales mixtas. Hablemos ahora de Trini la Ranger Amarilla, la cual era interpretada por Tui Tran y en el momento de la filmación de esta serie tenía 19 años de edad. Este personaje iba a ser para otra actriz, pero al final Tui se quedó con el papel y nos dio uno de los mejores personajes de la franquicia. Lamentablemente, esta actriz falleció en 2001 en un accidente de auto a sus 27 años de edad. Sigamos con mi Ranger favorito de todos los tiempos, Zack el Ranger Negro, el cual es interpretado por Walter Jones. Cuando se filmó la serie, este actor tenía 22 años de edad y ahora tiene 53 años de edad. Este actor es de los que se ha mantenido más cerca de Power Rangers, ya que asiste a muchos eventos. Incluso es de los pocos actores que ha asistido a todos los eventos de la Power Morphicon, el cual es el evento más grande de Power Rangers que se hace una vez cada dos años desde el 2007. Este Ranger también es uno de los que apareció en el episodio especial del 30 aniversario. Hablemos del líder de este equipo y el primer líder de toda la franquicia, Jason el Ranger Rojo y su actor es Austin John. Cuando se filmó la serie, este actor tenía 18 años de edad y por lo visto era el más joven de todo el primer equipo. Ahora tiene 49 años de edad y su profesión es ser paramédico, aunque debo decir que también se mantiene muy activo en todo lo relacionado con Power Rangers. Incluso tiene un canal de YouTube junto a Walter Jones donde comparten cosas de Power Rangers. El siguiente es Rocky, el Ranger Rojo que fue interpretado por Steve Cárdenas. Este actor tenía 19 años de edad cuando se filmó la segunda temporada y ahora tiene 49 años de edad. Este actor ha participado en varias producciones de Power Rangers, incluyendo dos películas y varias temporadas de la serie. Ha trabajado en muy pocas producciones fuera de Power Rangers, pero se mantiene muy activo en los eventos representando al Ranger Rojo. Rocky es uno de los Rangers que participó en el episodio especial del 30 aniversario. Hablemos ahora de Aicha, la cual es interpretada por la actriz Karen Ashley nacida en Texas, Estados Unidos. En el momento de la segunda temporada, ella tenía tan solo 18 años de edad y hoy día tiene 48 años de edad. Karen es una de las actrices apareció en el aniversario número 30 y es una de las Rangers que sigue muy activa en todos los eventos representando la Ranger amarilla. Lamentablemente, Karen no ha estado tan activa en el cine y la televisión, ya que siempre está viajando para todos los eventos de Power Rangers para compartir con los fanáticos. El siguiente también apareció en el 30 aniversario, Adam el Ranger Negro, el cual es interpretado por Johnny Bosch. Este ha sido uno de los Rangers más amados en toda la historia de la franquicia y en el momento de la segunda temporada tenía 18 años de edad y hoy día también tiene 48 años de edad. Este actor se ha mantenido muy activo en el cine como actor de voz en muchas películas animadas, incluyendo la última película de Dragon Ball Super llamada Super Hero, en la cual era la voz de Broly. Entre películas, series, videojuegos, videos musicales y miniseries, este actor ha trabajado en más de 400 producciones. Ahora hablemos de Cat la Ranger Rosa y la última integrante de Mighty Morphin, ya que comenzó en la tercera temporada sustituyendo a Kimberly. Curiosamente su actriz tiene el mismo nombre del personaje, Catherine Sutherland, y en el momento de la filmación de la tercera temporada esta actriz tenía 20 años de edad. Ahora la actriz tiene 49 años de edad y es una de las Rangers más activas en toda la franquicia con todo lo relacionado con Power Rangers. Esta Ranger es una de las que apareció en el episodio especial del 30 aniversario. La primera villana que debemos mencionar es a Rita Repulsa y su actriz Machiko Soga, la cual fue la actriz original de este personaje. A pesar de que la voz de esta villana es de una actriz americana, la realidad es que Machiko era japonesa y era la actriz original de este personaje ya que en Estados Unidos decidieron seguir utilizando las escenas de ella y solamente le cambiaron la voz. Esta gran actriz era conocida por otras series que hizo en Japón y su fallecimiento fue en el 2006 a sus 68 años de edad. La actriz de voz fue Barbara Goodson, la cual ha sido la voz de Rita desde el comienzo de la serie. Esta actriz es una leyenda en la actuación de voz y ha trabajado en 400 proyectos, incluyendo el último videojuego de God of War. Esta actriz fue la voz de Rita nuevamente en el especial del 30 aniversario y actualmente tiene 74 años de edad. El último villano de esta lista es Lord Seth, el cual fue interpretado por dos actores. El actor del físico fue Ed Neal. Este actor trabajó dando vida a personajes como los patrulleros y los guerreros tenga. El actor de voz fue la leyenda Robert Axelrod, quien falleció en 2019 a sus 70 años de edad. Este actor siempre fue la voz de Lord Seth desde el comienzo de la serie y trabajó en más de 170 proyectos comenzando su carrera en 1976. El actor de voz fue la leyenda Robert Axelrod, quien falleció en 2019 a sus 20 años de edad.